Te digo adiós y acaso te quiero todavía. Quizá no he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería, o tal vez nos quisimos demasiado los dos. Este cariño triste y apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte a ti. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, pero sí sé que más nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo, y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, tal vez empiezo a amarte como jamás te amé. Te digo adiós y acaso con esta me despida. Mi más hermoso sueño muere dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti.